Despedimos el mes de septiembre, damos la entrada al mes de octubre y en la comarca pinariega nos ocupamos de algunas de las principales noticias que se vienen generando en el ámbito del territorio comarcal entre las provincias de Burgos y Soria. Los ayuntamientos de la Franja Soriana de Pinares esperan la decisión de la Diputación Provincial para la ubicación del Parque de Bomberos Comarcal. Varios ayuntamientos de la zona ya han ofrecido la disponibilidad de los terrenos para el funcionamiento del servicio y creen disponer del enclave idóneo para esta finalidad. Desde los equipos de gobierno critican la tardanza para una infraestructura que ayudará a dotar de unas instalaciones a la zona las que se va a cometer, desde la que se va a cometer un servicio más rápido y completo ante posibles siniestros por el fuego de los pueblos y en un entorno forestal. Y ya se habla más del Plan Soria. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido la última reunión del Comité Ejecutivo del Plan Soria Conectada y Saludable para el periodo 2021-2027. Un encuentro al que también ha asistido la consejera de Educación Rocío Lucas y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano. En la reunión se ha anunciado la inversión de más de 154 millones de euros que prevé desarrollar más de un centenar de proyectos. A través del Plan se quiere financiar a iniciativas centradas en la conectividad, la innovación empresarial y el asentamiento de población. Y comienzan los primeros trabajos con maquinaria pesada para solucionar los problemas fluviales en el cauce del río Lobos en el término de Ontoria del Pinar. Las actuaciones en el paraje buscan evitar el desbordamiento del río Lobos como ocurrió en la jornada del 1 de septiembre, donde se invadió casas y fincas. La Confederación Negráfica del Duero destina una dotación económica de unos 190.000 euros. Y por parte de la Junta de Castilla y León se estudia la adecuación de la zona en base a una nueva senda, la mejora del entorno del puente romano y la conexión del núcleo de población con el parque natural del cañón del río Lobos. El jefe del mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra en España, Gemale, el general García de las Hijas, ha asistido en Navaleno a las actividades de inspección de camiones militares todoterreno. Los vehículos marca IVECO han sido ubicados en diferentes fincas del término municipal. El general y la comitiva han realizado visita a la Sala de la Historia Militar de la Asociación Retógenes, cuyo presidente, Eduardo Robles, ha valorado muy positivamente la presencia de miembros del Ejército en la comarca pinariega, tanto en maniobras como en estas actividades expositivas. Y los carreteros entusiasmaron a la población de la ciudad de Burgos con el acarreo de vigas centenarias por el casco histórico de la ciudad hasta el paraje de Fuentes Blancas. La iniciativa se realizó como reconocimiento del colectivo a la Catedral de Burgos en su octavo centenario de su construcción. Pruebamente, la ruta carreteril, integrantes de la Asociación Pinariega, participaron en la presentación del proyecto de la cubierta de madera en la iglesia de Santa Águeda de la capital burgalesa. Señalar que los carreteros además preparan las segundas jornadas de simicultura naval en Quintalanta Sierra durante los días 9 y 12 de octubre. Va a venir el contraalmirante de la Armada que dirige hoy todos los programas de las fragatas. Es un ingeniero de telecomunicaciones y un ingeniero... La ermita de San Olav acoge el domingo 3 de octubre a partir de la 1 de la tarde el concierto de Covarrubias con motivo del décimo aniversario de su inauguración. La actuación contará con la soprano Susana Wolf y la violinista Ana Margrethe Nielsen, a quien acompañará el pianista Dukan Gifford. A la actividad asistirá el nuevo embajador de Noruega en España en una propuesta coordinada desde la Fundación Princesa Cristina de Noruega que desarrollará su asamblea anual el viernes 1 de octubre. Artistas de primerísima fila hasta el punto de que el venir a Notas de Noruega es un concepto ya conocido entre músicos noruegos y como también ha dicho Miguel nuestro nuevo embajador el señor Nils Halkstreit va a venir a Covarrubias este domingo y establecer este primer contacto que seguro será reiterado durante su destino en España que se prevé de cuatro años. Y el Ayuntamiento de Huerta de Rey va a retomar este año el programa de fiestas en honor a la Virgen del Rosario del jueves 30 de septiembre al lunes 4 de octubre. Los actos incluyen festejos estaurinos los días 2 y 3 de octubre y con novillos la ganadería de José Cruz. El jueves 30 se realizará la inauguración del hogar del jubilado. El viernes día 1 los partidos de brotamano. El sábado día 2 el encierro por las calles de Huerta y el concurso de charangas. El domingo día 3 la presencia de la banda de música Alfot de Lara y el lunes día 4 la caldereta. Es el primer núcleo de la comarca que tendrá verbenas musicales en las fiestas patronales tras el inicio de la pandemia de la COVID-19. Y la Asociación Micológica de Navaleno arranca nueva edición del ciclo de conciertos Sinfonía de Setas. Durante cuatro fines de semana los asistentes a la localidad pinariega podrán disfrutar de música en directo en enclaves únicos que deberán de ser descubiertos siguiendo las melodías y músicas de los grupos que actuarán esos días. Los conciertos programados arrancan el domingo 10 de octubre con el grupo de cuerda Boca P. El sábado 16 bolero Bossa Nova Jazz con Isola Hurtado a la voz y Juan Robles al piano. El sábado 23 Jazz Acústico con el dúo Night Train con Norberto Moreno. Y el domingo 31 de octubre terminará el ciclo Latin Jazz con Silvia Carvajal al violín y Juan Robles al piano. El Burgos Club de Fútbol pierde 2-0 ante un Ibiza superior. Los burgaleses jugaron el peor partido de esta temporada y se vieron superados en todo momento por su rival. Con este resultado descienden hasta el decimosexto puesto en la clasificación y en el derbi burgales de esta semana en el plantío ante el mirandés necesita ganar para no complicarse la clasificación. También perdió el filial en casa. El Burgos Promesas fue derrotado 0-2 por el Rayo Cantabria en Castañares. El filial racinguista tuvo más oficio que el Promesas y se llevó tres buenos puntos que le permiten ascender puestos en la clasificación. Todo lo contrario para el Burgos Promesas ya que esta derrota supone un frenazo a su buena trayectoria. Por su parte el Numancia ganó 2-1 al que hasta el momento era el líder de la clasificación, la Peña Deportiva en un partido igualado. Tres puntos fundamentales que colocan a los orianos en los puestos altos de la clasificación. Mal en la primera parte, sin conexión entre líneas, sin ideas, pero los cambios en el segundo tiempo le cambiaron la cara al equipo y consiguió un triunfo muy trabajado. En tercera división Arandina y Numancia B perdieron sus partidos. Almazán empató en casa contra el Guijuelo y Mirandés B fue el único que consiguió ganar en Benvibre. En la regional preferente, el polideportivo Salas empató a uno en Segovia ante el Turégano, mientras que el lermeño esta jornada descansaba. En baloncesto, el hereda San Pablo Burgos se impuso en su visita a Casa de Montzaragoza por un 54-75 y estrena su casillero de triunfos en la temporada. La seriedad en defensa y el gran trabajo en la lucha por el rebote de los burgaleses le condujo a la victoria final. La mala noticia fue la lesión de Nikolic. Está pendiente de evolución. Enhorabuena al Tizona Ubu, campeón de la Copa Alep de Plata de Castilla y León, por 53-51. El equipo burgales se impuso en la final al club de baloncesto Zamora y se gana el derecho a jugar el próximo fin de semana la Copa Alep Oro de Castilla y León. En balomano, el duelo entre sorianos y burgaleses en el primer partido de la liga honor plata del balomano español, victoria para el Ubu San Pablo Burgos por 30-33, ante un BM Soria en lo que fue una verdadera fiesta del balomano. Partido muy igualado hasta los minutos finales en los que el equipo burgales tiró de experiencia para gestionar mejor los ataques y llevarse la victoria. Por su parte, el tubo Saranda cayó por 24-22 frente al balomano Guadalajara en un pobre partido en el que los numerosos errores pusieron muy cuesta arriba el encuentro. La vuelta a la división de honor de plata del tubo Saranda-Villa de Aranda ha servido para demostrar una vez más lo dura que es esta competición. Pasamos a rugby con un nuevo tropiezo pese a la mejora del Castilla y León Iberians. El equipo portugués se mostró mucho más cohesionado y a puntillo en el segundo tiempo a una franquicia española con el resultado final de 13-20. En rugby femenino, las pingüinas rugbyburgos ganaron el torneo triangular de pretemporada celebrado en Valladolid. Las burgalesas impusieron al conjunto local al V-Rack Quesos entre Pinares 19-12 y al madrileño Majadaonda B 12-17. En voleibol, el río Duero Soria perdió 3-2 ante el club voleibol Teruel en el último partido antes del comienzo de la liga. Partido muy igualado que se resolvió en el último set que se alargó hasta el tanteo final 24-22. En el trail, primer triunfo de Joela Uveso y Patricia Muñoz en la decimoctava subida al pico San Millán. Más de 200 participantes se dieron cita en la salida desde Prado Luengo en la carrera principal de 29 kilómetros a las 9 de la mañana, en lo que fue la cuarta y última prueba de la decimoquinta copa de Castilla y León de carreras de montaña. Por otro lado, en atletismo, la soriana Marta Pérez ganó la EDP Rock Running Series Madrid 2021. Se impuso en la carrera de 10 kilómetros con un tiempo de 34 minutos 42 segundos, en la que participaron 7.000 corredores, sacando más de cuatro minutos a la segunda clasificada. Y con estas imágenes de Ontoria del Pinar y de la nueva sede del CSI, de la Fundación de Estudios Internacionales y Estratégicos en las Antiguas Escuelas, tras la última visita de sus representantes. Les contamos la información y previsión del tiempo. Estamos disfrutando de un veranillo. Tras el verano que ya nos concluía el pasado día 22, pasamos ahora al veranillo conocido como el veranillo de San Miguel. Y es que estamos en los días donde las temperaturas se nos suavizan, tanto por el día como por la noche. Aunque las noches, las temperaturas mínimas siguen siendo un poco frescas. Estamos en torno a los 5 o 6 grados en el arranque de la semana y se va a ir suavizando según llegamos al fin de semana con la entrada de vientos de componente sur y suroeste, con lo que vamos a poder disfrutar de esa entrada en el mes de octubre de una manera más suave. Los cambios llegarán la próxima semana donde ya empezaremos a notar un descenso de las temperaturas, principalmente las diurnas. Las precipitaciones, de momento, no las avistamos, pero sí que las estamos esperando, puesto que la temporada otoñal, saben que está muy relacionada con la micología, con la caza, con la recogida de frutos silvestres y todos ellos pues tienen mucha relación también con la abundancia de precipitaciones. Previsiones del tiempo con las que terminamos este tiempo, ya saben que toda la información de manera puntual la encuentran en tuvozenpinares.com